¿Aquí es? Si. ¿Qué hubo? Están las 10 del tren. Te dije. Te dije que iban a seguir. Estaban a este nuevo. ¿Qué están haciendo? Te dije que iban a seguirle enfrente a McDonald's. Te dije que era un Chilis. ¿Te acuerdas que te dije que era un Chilis? Ay, garras jodidas. Este no es el Chilis. El otro es el que está de que lado. ¿Aquí se parece el hermano de que juega un fútbol? ¿Cómo se llama? No, no es. No. 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 No.